Casualidad de la vida Me llenas el alma, me llenas de calma, tú me pones de pie Vivo del calor de tus palmas, del cariño en la piel Casualidad de la vida, el encuentro en un café Tus ojos me sonreían, no me pude ni mover Era justo lo que necesitaba, el amor que soñaba, hoy lo escribo en papel Vivo del calor de tus palmas, del cariño en la piel Llévame a volar, salud es un amor, no necesito más Al volar, así el arco iris, besa el mar, el mar a dar Casualidad de la vida, yo te vine a conocer Salió tu sol en mi día, corazón de mi querer Eres tú la que me llenas el alma, me llenas de calma, tú me pones de pie Vivo del calor de tus palmas, de un abrazo en el alma, del cariño en la piel Vivo del calor de tus palmas, de un abrazo en el alma, del cariño en la piel Casualidad de la vida, que te vine a conocer Estoy en mis sueños, volando en el aire, gozando de tus caricias en mi piel Casualidad de la vida, que te vine a conocer No necesito más, por tu cariño tengo mucho, tengo mucho a quien amar Casualidad de la vida, que te vine a conocer Casualidad de la vida, unos vienen a perder Y otros venimos a ganar Casualidad de la vida, que te vine a conocer Destino que el tiempo no va perdonando Como pisadas en la arena del mar, el agua va borrando Casualidad de la vida, que te vine a conocer Eres justo lo que necesitaba, el amor que soñaba, hoy lo escribo en papel Eres tú, la que me llena el alma Tu, 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 eres tú, la que me llena el alma Tu, tu Y tú, tu, tu, eres tú, la que me llena el alma Gracias.